Nota del cielo que hoy te juntan las semillas En este camino rumbo a la selva He encontrado un corazón sonajeno En este camino rumbo a la selva Bueno, queremos pedir una disculpa porque se nos cayó la señal en la mitad de esta canción Pero empezamos de nuevo Y esperamos que continúen siguiéndonos aquí un ratito más para compartir Quisiera que lo pongan Sí, mira que será necesario poner porque está con poca carga el celular ¿Lo conectamos? No se puede porque tu cable es corto Traigo una extensión hasta ahí No, mi amor, tú no Quédate aquí, canta pues Bueno, me toca hablar ahora en español Pues hay fechas bien especiales Que siempre llegan de tiempo en tiempo Y estas fechas siempre nos hablan de reiniciar Siempre nos hablan de renovar De remover Y de sembrar Nuevamente Eso es lo lindo de la vida En todas las circunstancias Siempre estar dispuestos a florecer Y siempre saber que ese milagro de florecer Siempre está presente Cada día es una nueva oportunidad De renacer De florecer De florecer Y de dar muy buenos frutos Acá pues Saludándolos desde nuestra hermosa tierra de Colombia Muy felices Muy contentos De poder compartir En este momento con ustedes Así sea por este medio de la tecnología Sabemos que pronto Nos encontraremos personalmente Nosotros estamos muy felices De compartir con todos ustedes De aquí De nuestra casa De Colombia De compartir todo esto Que es nuestro dono Y sabemos que Muy pronto Tenemos la oportunidad De vernos en persona Pero por ahora Estamos muy agradecidos Por estar en contacto Con nuestra familia Y con nuestros amigos Con todos nuestros amados En el mundo Tronga esta media Les decía anteriormente Que siempre hay fechas especiales En el transcurso De la vida Y de los ciclos solares Y del ciclo de la tierra Que siempre nos invitan A renovar Que siempre nos invitan A mover Para sembrar nuevamente Y que cada día Es una nueva oportunidad De sembrar nuestras mejores semillas Para así recoger también Nuestros mejores frutos Y que cada día Es una nueva oportunidad Para que podamos plantar Nuestros mejores semillas Para que podamos Hacernar Nuestros mejores frutos Vamos a cantarles Entonces Bueno Como para Para que nos recuerden Un poco Bueno Con esta cancioncita Agua Con esta cancioncita ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Somos el agua, 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 vida, sol, viento, luna de mar. No somos solo una palabra que se va, somos esencia viva, sabia, natural, raza antigua que viene clamando paz, agua. Somos el agua, agua. Somos el 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 agua. ¡Gracias! Con esta canción queremos también plantar nuestras propias semillas. Semillas que hablan de compartir, compartir todas las bendiciones que tenemos, que hemos recibido de regresar a nuestra tierra. Con esta canción queremos compartir nuestras propias semillas para plantar durante este equinox. Estas semillas que empezaron con nosotros regresando a nuestra tierra y recibiendo todas estas bendiciones, todas estas hermosas conexiones con la naturaleza. Todo esto es lo que queremos compartir con todos nuestros hermanos de afuera, con todos nuestros hermanos que de repente no hayan conocido este país, nuestra tierra, pero que hayan escuchado de esas historias de Freddy. Este es nuestro sueño, poder compartir toda esta belleza que nuestra tierra tiene que ofrecer. A todos ustedes que no han podido venir o que recuerdan Freddy's historias y querían ver lo que en realidad. Próximamente tendremos nuestro primer viaje EcoSoul Journey. Próximamente tendremos nuestro primer viaje EcoSoul Journey. y estamos muy, muy emocionados de visitar el Pacífico con un grupo de nuestros hermanos y hermanas. Estamos muy, muy felices y emocionados de poder compartir este viaje a la selva del Pacífico con todos nuestros, con un grupo de nuestros hermanos y hermanas. Así que el granuez del Pacífico esallo de Bizarre 25, de dia 31, que es la que es тоbe viene, se provoca la política de KoreSoul alsokorean. Tienes otros muertos. Así que es más fácil y más fácil traga siempre. Así que es muy fácil, sino por sobre el повторio. Sí.